bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de palia hoy os quiero traer en la localización de los cofres que están en el mercado magi que si no sabéis dónde están puede ser un poco tedioso como al igual que las medallas y los medallones que hemos visto en el templo de los vendavales y busca raíces así que en este pequeño vídeo os voy a enseñar tanto la localización de los cofres que son un total de seis como lo que debemos hacer con los tambores que están ahí en el pabellón cerca del mar así que nada sin más dilación ya sabéis tenemos que ir directamente al mercado magi yo recomiendo que no lo hagáis durante las horas que está abierto el mercado porque os puede fastidiar en lo que a los tambores se refiere otra persona así que yo recomiendo que vayáis una vez haya terminado así que como veis podemos ir directamente desde el tablón así que por 25 de oro nos vamos a desplazar hasta allí y vamos a hacer el recorrido ya veréis que es muy muy sencillo no tiene ningún tipo de complicación pero esto es lo de siempre si no sabes dónde están pues tardas un poquito en encontrarlos nada más llegamos veis que estamos aquí donde el cartel nos vamos un poquito para atrás para tener la referencia el primero de todos lo vamos a encontrar justo en ese tejado de ahí de paja que tenemos enfrente para hacer el salto más fácil venimos aquí desde la derecha y lo encontraremos justo aquí también desde aquí desde el propio tejado de paja bajaremos a la parte trasera de la tienda de jodari y nayuma y desde aquí subimos por la montaña escalando lo haremos fácilmente no es no hay mucha distancia y veremos que aquí hay un pabellón justo en la parte de arriba veremos que hay un cofre cuidado aquí porque puede que os quedéis cortos a la hora de escalar yo lo que hago es ir un poquito hacia la izquierda y luego ya a subir y llegaremos a la parte de arriba desde aquí desde el pabellón vamos a nuestra izquierda donde la zona del pabellón de los tambores y veremos que desde aquí arriba visualizaremos un cofre nos tiramos con el ala delta y llegamos a él y desde aquí solamente tenemos que dar un poquito de vuelta hacia atrás y nos vamos a la tienda de red que la tenemos aquí en el centro en la parte de atrás del fogón encontraremos el penúltimo cofre y ya para finalizar vamos hacia la tienda de zeki donde las nuevas máquinas de gancho y justo enfrente veremos que hay una montaña en el muro de la montaña podremos encontrar nuestro último cofre y una vez tenemos todos los cofres vamos a hacer lo de los tambores volvemos a la zona del pabellón que ya veis que no tiene ninguna complicación a la hora de llegar es bastante grande como os digo esta parte os recomiendo que la hagáis sin gente si os fijáis ya desde el fondo veis que hay algunos tambores que están iluminados lo que tenemos que hacer es ir tocando los tambores que están iluminados y una vez vayamos avanzando veremos que en la zona del agua van apareciendo unos fuegos artificiales tocamos vamos al siguiente no tienen un orden específico solamente tenéis que tocar los que están encendidos veréis que lo estáis haciendo bien porque empezaréis a ver veis ahí justo el fuego artificial pues debemos seguir buscamos los que están encendidos seguimos tocando ahí vuelve a ver un fuego artificial significa que lo estamos haciendo bien seguimos ya veis que no tiene complicación pero hay que estar un ratito y ahora veis que salen más juegos artificiales seguimos y completado os daréis cuenta porque salen muchísimos muchísimos fuegos artificiales si os fijáis si os fijáis es el mismo que si compráis en la tienda de fuegos artificiales de jodari tenemos aquí el fuego artificial del dragón me voy a poner un poquito para allá para que lo veáis esto lo podéis comprar en la tienda esto lo podéis comprar en la tienda y luego tenéis la receta del fénix si no recuerdo mal por 3.500 la tienda Que una vez abra el Mercado Maggi a las 6 de la tarde, lo tenéis disponible de 6 de la tarde, como comento, a 3 de la mañana. Venís aquí a la tienda de Hodari y podréis comprar tanto los fuegos artificiales directamente para colocar en vuestro arco, que son estos de aquí. Los diferentes como el de fuegos artificiales del dragón y el fuego artificial del fénix y la receta. Yo obviamente os recomiendo que compréis directamente la receta para poder fabricarlos. Y una vez compréis la receta, venís a la mesa de trabajo y veréis que podéis fabricarlo con uno de madera tratada con flujo, uno de sílex, uno de raíz caliente y una turba de barba de dragón. Cuidado porque los hacen de uno en uno. Y con la ubicación de los 6 cofres del nuevo Mercado Maggi y el easter egg de los tambores, por aquí dejamos el vídeo. Espero que os haya resultado útil, si ha sido así, por favor no os olvidéis de regalarme un like, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo que será con las mini misiones que tenemos para este nuevo Mercado Maggi. Así que nada, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Mua!